Esta protesta es fundamentalmente en tres ejes, el principal son los salarios que aún no han sido discutidos y además porque nos deben desde abril la actualización monetaria que está, eso ya está escrito por acta, lo que no se cumple, razón por la cual FUETRA ha dejado a los sindicatos adheridos en acciones directas en caso no haber respuestas positivas. El segundo punto es por las fuentes de trabajo y el tercero, como ya es norma de este sindicato, repudiar el regalo de Entel que se va a hacer a empresas extranjeras. Ahora, esta privatización que ya es inminente, ¿hace poner por parte de FUETRA el reclamo más que nada en el mantenimiento de fuentes de trabajo y la mejora salarial? ¿A eso aspiran que también los legisladores reconozcan en ese encuentro que ustedes desean en el día de hoy? Sí, los vamos a hacer recibidos precisamente para que estos tres ejes sean analizados por los legisladores y hay una promesa en principio de que se trataría sobre tablas la postergación de la apertura de sobres, tal cual pasó con FUETRA, nosotros aspiramos que en la Cámara de Diputados alguien escuche esta voz de los telefónicos donde pedimos que por favor rogamos casi no se regalen Entel de la forma que se va a regalar. Ahora, ¿usted cree que el Poder Legislativo puede modificar esta decisión que el Poder Ejecutivo ya tan firmemente y tantas veces lo ha mantenido el propio Presidente Menem? Sí, puede modificar quizás no la decisión política de Menem, pero sí puede postergar la licitación de Entel para que sea más transparente, para que sea más clara y donde queremos ser también protagonistas en la discusión de esta venta de Entel. ¡Gracias!